Creo que tuve que haber hecho a ello bien en otra vida. Sebastián Yatra se hace un tatuaje en honor a Dharma, su álbum más importante. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Entre todas las ocupaciones laborales que Sebastián Yatra debe tener día con día, recientemente quiso sacar un espacio en su agenda para realizar una actividad muy personal. Hacer es un pequeño tatuaje, de esta manera el cantante publicó un video a través de Instagram, que da cuenta del momento en el cual se tatuó, y la palabra que quiso llevar marcada en su muñeca derecha, siendo esta Dharma, y después de tenerla escrita en su piel, se le puede decir, ¡Oh por Dios, me encanta, es asombrosa! A su vez Sebastián Yatra también redactó en la leyenda del video, un mensaje que estoy dispuesto a llevar conmigo toda la vida, Dharma. Pues recordemos que a principios de este mismo año, el cantante fecharía el 28 de enero del 2022, la fecha fijada para lanzar finalmente Dharma, su tercer álbum de estudio. Cada letra e historia le pertenece ya a ustedes. Ojalá alguna te pueda sanar, enfiestar, emocionar. Escribe el cantante en su cuenta de Instagram respecto a este nuevo disco, ya que si se habla de las canciones del propio álbum, entre las letras se puede encontrar una gran variedad de temáticas. Por ejemplo, si alguien está entusado por escuchar Melancólicos Anónimos, pero si por el contrario está muy enamorado y disfrutando de la etapa de este gran romance, tal vez el tema más ideal para esta ocasión sea Tacones Rojos, y así se puede seguir escuchando canciones muy diferentes, pero que a su vez quedan perfectas en este gran trabajo discográfico, siendo el tercero en la carrera de Sebastián Yatra. Ahora bien, para aquellos que han olvidado o simplemente no saben, la palabra Dharma tiene un significado bastante especial, tanto en general como para Sebastián Yatra, ya que en noviembre de 2021, el cantante publicó un texto en sus Instagrams, explicando ampliamente el significado de esta palabra. La palabra Dharma significa la aceptación de la realidad. Cuando estamos rices, muchas veces buscamos salir de esa tristeza lo más rápido posible, y eso nos causa ansiedad. Cuando estamos felices, nos la pasamos preocupados pensando cuándo se acabará esa misma felicidad, lo que nos quita la paz. En nuestro Dharma simplemente aceptamos cada emoción y acontecimiento por lo que es, y comprendemos que la vida no es una fiesta constante, sino un conjunto de estados emocionales y sensaciones por las que transitamos, fue lo que escribiría el cantante en su largo texto. Si no de alguna, este tercer álbum de estudio es algo muy importante para Sebastián Yatra, pues cabe mencionar que el tatuaje de Dharma no lo haría solo, ya que lo haría en colaboración con un gran amigo suyo, que en el caso de él lo haría en una pierna, a comparación de Sebastián Yatra siendo su brazo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Sebastián Yatra, ya sea su carrera profesional o también su vida amorosa. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.